Ya estamos aquí y bueno, no le den bola a todo lo demás, lo que yo quiero que se fijen es en las dos aplicaciones, esta que tenemos acá Adobe, Lightroom, pero dice Lightroom nada más, y PixArt, son las dos aplicaciones que vamos a ocupar el día de hoy Primero vamos a entrar a Lightroom, vamos a esperar, se llama Adobe Photoshop Lightroom, ese inglés papu, bueno Vamos a cargar una foto, vamos a poner nuevo elemento, no, mejor no, a ver, si vamos a poner nuevo elemento, vamos a crear un nuevo álbum Vamos a poner acá y vamos a buscar alguna foto, vamos a buscar dispositivo y acá tengo las fotos que yo me tomé el otro día, no le den bola Vamos a poner acá, vamos a seleccionar desde donde queramos que, de donde queramos, o sea, vamos a seleccionar la foto que queramos editar A ver, vamos a poner añadir Vamos a esperar a que quiera cargar esto Ahí está, una foto correctamente, ya tengo editada esta foto, pero les quiero mostrar yo, como la edité Vamos a ver, bueno, aquí está la foto, estoy horrible obviamente, es un asfiro Bueno, si ven que se pone pequeño, no sé por qué pasa esa porquería La verdad que no sé por qué se pone más pequeña la foto Bueno, vamos primero que todo Miren, esperen, aquí está la foto Bueno, no sé para qué me vean Bueno, vamos a esta persona que está aquí arribita, esta de las barras con los circulitos acá Y vamos a ir, primero vamos a ir a luz Ahí tienes color, efectos, detalles, óptica y geometría Yo les voy a enseñar lo que yo uso, no sé, todo depende de sus gustos Vamos a poner, yo le voy a bajar el brillo un poco, a ver Porque noto mucho brillo, así No sé ustedes si quieren, pero nunca les recomiendo bajarle tanto porque ven como queda Horrible, y si le suben, muy blanco Así que intenten aquí en el intermedio jugar así con los tonos Pero yo creo que lo voy a dejar un poquito ahí Ahí está Bueno, a ver, un poquito más, por si acaso Bueno, los contrastes no los toco porque si miren, si yo los toco se va a hacer muy saturado o muy oscuro No sé cómo se dirá en realidad, pero bueno, igual Lo voy a dejar en menos dos Otra cosa también es las luces altas Si tú pones así, eso cambia, creo que cambia el cielo, ven Ven, ahí se pone muy blanco como si estuviera nublado y ahí bajito Pero creo que yo lo voy a dejar, a ver, ahí Más o menos ahí Las sombras, si tú quieres, ahí si pones ahí, se va a poner muy oscuro Y yo lo voy a aclarar, porque yo no quiero que se vea ninguna sombra Los blancos, estos son... A ver, si lo pones ahí, se pone muy blanco, a ver, ahí Ahí me gusta a mí, ahí Bueno, los negros... ¿Qué racitas que es esto? Bueno, los negros son los... Las sombras dentro de todo Ahí me gusta a mí, no sé ustedes Pero yo en realidad creo que lo dejaría ahí Un poquito lo subiría, sí Pero ahí nomás, ahí nomás Bueno, ahora vamos a ir a color, que es lo importante Bueno, a ver Aquí viene en color Ven que aquí hay como un circulito de colores Bueno, vamos a apretar ahí Y aquí te va a poner Todos los colores que tú quieras Todos estos colores No todos va a tener... No todos los colores son para la foto O sea, este, por ejemplo El morado y el rosa no se ve acá Vamos a ocupar los colores que vemos Que están acá O sea, tú puedes jugar con esto Pero tampoco no vas a usar este Yo no veo ningún morado acá Obviamente no lo voy a usar Pero la cosa es que esto te va a ir a 100 A ser... ¿Cómo les puedo decir? No me sé explicar muy bien Esto te va a ayudar a tonificar a la foto, digamos Bueno, me dejo tanta habladera y vamos a empezar El rojo, por ejemplo A ver, miren Si yo lo saturo de más No pasa nada Ven, no se nota nada O sea, este, el rojo no está aquí El naranja ya hace un cambio A ver No, tampoco No, no hace ningún cambio El amarillo Puede ser que hagan el escudo de Argentina ¿Lo notan al cambio? A ver Ahí Ahora ahí Lo notan un poco No se irá a notar muy mucho Pero igual No importa El verde El verde está en el árbol de allá de atrás ¿Verdad? Bueno, entonces lo vamos a A ver, poner ahí ¿Lo notan al cambio? Si lo notan A ver Y si lo subo Se pone un poco más Verde Más clarito Yo lo voy a dejar ahí Que así me gusta a mí Ahora El celeste El celeste está en el cielo, creo yo Ven Miren, miren Ese es lo que a mí me gusta Que el cielo parezca celeste Verdolaga Ven Y si le subo Si le bajo Queda mal Pero si le subo Ven como queda el cielo De hermoso A mí me gusta este tipo de color Los colores vivos El color así Del cielo medio Verdolaga Así Me encanta Ahí lo voy a dejar yo No sé ustedes Ustedes quieren Si ustedes quieren Lo pueden poner ahí Como sea Pero yo Más o menos ahí Estoy medio resfriado Disculpenme Y bueno El azul El azul como pueden ver Está en casi toda la foto Porque está en el buzo mío Si yo le subo Miren lo que pasa Se pone Medio rosa Y queda horrible Pero si yo le bajo Miren Se va subiendo a celeste Que es lo que me gusta a mí Ven Les gusta A mí sí Ven Ahí Pero si le subo mucho Ya queda muy verde No sé Ustedes quieren Lo pueden poner como ustedes quieran Yo no les exijo nada Eso es su elección A mí me gusta ahí Ven Miren Se nota el cambio Ah Y me olvidé de decirles Ay Dios Esto Les permite ver El antes Antes Después Antes Solamente tienen que tocar La pantalla en la foto Antes Después Solamente toquen la foto Y van a ver Antes Después La verdad que es muy bonita La aplicación Te ayuda mucho Bueno A editar las fotos Bueno Ahí no le voy a dejar Ahí nomás lo voy a dejar a esto Y bueno Como pueden ver Lo único que hace el morado Es lastimar la foto Porque Si le subo Queda verde ¿Me entienden? Y no me gusta a mí No me gusta Para nada Y este tampoco No va a ser nada Porque no está en la foto Entonces Si tú tienes Un rosa O un morado En el color En la foto Puedes usar Jugar con estos tonos Pero yo como no tengo nada aquí Tengo casi todo azul Bueno Entonces No No Esos colores No me sirven A ver En efectos Ven que aquí dice textura Ven Ven Miren mi mano Miren mi mano Parece negra Ven Porque yo la hice así La puse de costado Y parece que es negra Pero si yo le bajo la textura Vean lo que pasa Si queda Miren ahí Miren ahí Ven Ven que tengo la mano medio negra Parece que la tengo sucia A ver si la subo Ya queda como Muy así Como animado Ven ¿Vieron los dibujitos animados? Bueno Así que queda esta foto Y no me gusta Yo prefiero pajita Ahí la ven Queda bien ¿No? Pero o sea Es con menos calidad Pero Queda bien Bueno Claridad No probé esto Bueno esto no A ver Claridad Uh No se ve mal Esto nunca lo había probado Pero No A ver Lo voy a subir un poquito A la claridad Esto nunca lo probé Es nuevo para mi Ahí si me gusta Está hermosa Edita Está Borrar neblina A ver Borrar neblina Ah no No Esto no Esto no Esto no Esto no toquen Esto no toquen Y viñetas No se Si ustedes querrían Saben lo que es la viñeta No la toquen Detalle Enfoque A ver Ah Te enfoca mas a ti A ver No Yo lo voy a dejar en cero No No me quieren que me enfoque a mi Red de ruido No se Detalle Reducción de ruido A color No 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 idea Ni idea Óptica Quitar la alteración cromática Creo que ya terminamos A ver Perfil Óptica Geometría No Esto no Bueno Aquí no mas Y ahí tienen el color Natural Brillante Contraste elevado Bueno Tienen un montón de cosas Para hacer aquí Y bueno Eh A ver Que se trabó Bueno Eh Miren la foto Miren la foto Les gusta Les gusta Yo se que si Yo se que si les gusta Se me ve un poco rojo Ahí lo que pasa Que tengo organitos En la cara Y se me nota Mucho ahí Pero ya lo van a ver Como lo voy a borrar Bueno Eh Ya mostre todo Lo de la aplicación La verdad Que esta muy buena La aplicación Se las recomiendo mucho Vamos a poder ir aquí A los tres puntitos Estos que están aquí A mi A mi derecha Y vamos a guardar Vamos a poner guardar En dispositivo Mayor calidad disponible Se las recomiendo O limitar a 2048px Si su teléfono No es tan potente Yo le voy a poner ahí Preparando Foto Para exportar Y vamos a esperar Esta operación Puede tardar Varios minutos No va a tardar Muy mucho Pero No sé A mi no se me demoró Nunca Pero igual Esperen Esperen Aunque se quiera Cargar esto Dios sando Se demora mucho Ya se demoró mucho Ahí está Una foto Se ha exportado Correctamente Bueno Ahí está la foto Vamos a ver el antes El antes Y el después Y el después La verdad que quedó Muy bonita la foto Ahora Ahora Salimos de Adobe Black Room A Black Room Iba a decir Entramos a Pixar Entramos a Pixar Bueno Esperemos a que quiera Cargar también Pixar También se demoró mucho Bueno Ahí está Vamos a poner más Dios santo Dios santo Bueno Bueno Dentro de todo Aquí no van a hacer No van a hacer casi nada Lo único que voy a hacer Es poner cámara rápida Si es que puedo Bueno Vamos a poner borroso Y vamos a empezar A borrar Más o menos Yo les recomiendo Que no lo pongan Muy borroso Así más o menos Si ustedes quieren Pónganlo borroso Pero Yo Dentro de todo No lo voy a poner Tan borroso Más o menos ¡Gracias! 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 Y bueno Y bueno Mi gente Así quedó La foto ¿Les gustó? Bueno Vamos ahora Aquí Al final dije Bueno Le voy a poner La foto Como le edito La verdad Que quedó Súper buena La foto No sé Si a ustedes Les gustó Pero a mí Sí me encantó Para ser La primera vez Que lo hago Grabando Pues no Creo que quedó Creo que no quedó Tan mal Como yo pensé Que iba a quedar Pero bueno Gente Espero que les haya gustado Esta foto Como ha quedado Y espero que ustedes Prueben Estas dos Aplicaciones Que son Adobe Lightroom Uy Prueben estas dos Aplicaciones Que son Adobe Lightroom Y Pixar Así puedan editar Sus fotos Como Esta que acabo De editar Yo Así Esta Espero que hayan disfrutado Mucho este video Péguenle Un buen me gusta Una suscripción Se agradece Síganme en mi Instagram Que lo estaré dejando Aquí abajito En la descripción Y gente Nos vemos en la próxima Ah Y denle un me gusta También Y suscríbanse Por este nuevo fondo De Boca Junior Que lo hice pintar Uno solo Hace unos cuantos días Espero que les guste mucho Este nuevo fondo Que vamos a tener En el canal Así que gente Nos vemos en la próxima Chao Mestruercitos Disculpen también Por la ausencia Que tuve en el canal Lo que pasa es que Estuve muy preocupado Con las pruebas De la escuela Y bueno No tengo tanto tiempo Para subir videos Pero ya tengo varios videos Preparados Así que Nos vemos Chao